San Miguel Albarradas Mitla, Oaxaca, te invita a ser parte de su fiesta patronal 2022, en honor a la Santa Cruz, del 2 al 5 de mayo. 2 de mayo, programa sociocultural, quema de castillo y calenda. 3 de mayo, jaripeo profesional, torneo de baloncesto tercera fuerza libre, varonil, femenil e infantil, y grandioso baile con bebelos de la sierra y los legendarios. 4 de mayo, audición musical, eventos deportivos, baile popular con marea azul y grupo, somos de rancho. 5 de mayo, clausura de eventos deportivos y para cerrar con broche de oro, grandioso baile serrano. Mayor información con los organizadores y en las redes sociales. Te esperamos con los brazos abiertos. ¡No faltes! Gracias. 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 Gracias.